Veedores de las obras del Plan Maestro que se ejecuta en Ocaña en la actual administración se reunieron en pleno acompañados de concejales para analizar varias dudas que tienen frente a los trabajos que actualmente se ejecutan. Una es sobre el Bosch Culver de la quebrada de Altejar, que el concepto de los ambientalistas y así coincide con el PBOT es que deben limpiarse las aguas, o sea, entubarse las aguas que son servidas, o aguas residuales que llaman, pero que la quebrada se mantenga, es decir, que no sería innecesario un Bosch Culver. La otra idea que estamos manejando es que la petar que está en el filipote sería mejor guardar esos recursos para construir una planta de tratamiento más abajo por allá donde está el río, ya cuando el río sale de Ocaña, allá después el llano de los trigos llegando a las ajuntas. Y mantienen una tercera inquietud, presentada ante el Ministerio de Ambiente y de Vivienda Nacional. Y la otra recomendación que hacemos o sugerencia que le hacemos al Ministerio es frente a los cruces especiales en la avenida, el caso del 1 de mayo, de envías, de bomberos, de confa oriente, porque sería imperdonable que un plan maestro que le hemos vendido a los ocañeres, como el plan maestro que utiliza el coterellado de Ocaña, no vaya a resolver el problema de tanta tubería enterrada, que hay como 40 mil millones enterrados ahí. No vayamos a hacer los cruces especiales para que de una vez por todas las aguas servidas de Ocaña vayan en tubería hasta más abajo de la gloria, pues allá cuando termina Ocaña. Han dicho que el trabajo marcha de una buena forma, aunque les ha tocado apoyarse en otras entidades para tener en sus manos el contrato y los acuerdos en comités técnicos. En conjunto, sí dejaron algo claro frente a las obras. Pues yo digo que si no se construyen los cruces especiales y si hacemos una petar y no hay mantenimiento, prácticamente va a ser perdido el trabajo. No se va a aprovechar esa gran inversión que se va a hacer en el municipio de Ocaña.